Pues en primer lugar, como ya hice en el anterior concurso, agradecer al jurado, a la delegada de fiesta, por elegir esta propuesta en el concurso y comentaros, el título de este cartel se ha titulado Andares de Feria. Andares de Feria como si de un paseo de domingo por las calles de Real se tratase. Y he querido representar más que nada el concepto de la parte por el todo. Solo se muestra una pequeña parte de lo que es ese traje de flamenca, esa mujer mechilla de flamenca, así como una mínima parte de lo que es el recinto ferial de Reota. No se muestra ningún elemento típico del pueblo, pero aún así se reconoce en nuestra feria, en la feria de nuestro pueblo, tanto con la portada en frente de los Pinares, las casetas fijas como las portales que hacen de nuestra feria, una feria pequeña, pero a la vez singular y alegre y siempre abierta a todos los que quieren acudir. Numerosos detalles como en la elaboración de la portada, que es la que se monta en estos años atrás, así como en los detalles de la semejanza de las casetas portátiles y de las fijas. No he querido plasmar en este caso más elementos, porque un domingo de feria está bastante concurrida, pero por no quitarle el protagonismo a lo que es el cartel en sí, de que no recargarlo. Y bueno, destaca por ese rojo pasión, ese rojo clavel que podemos observar en estos días de primavera y más en esta fiesta de la feria. Y nada, he querido innovar desde el punto de vista compositivo, ya que normalmente no se ha mostrado este punto de vista de cómo observar la feria, desde un punto de vista más bajo, centrando nuestra atención en lo que es el trajetana, en esos volantes tan típicos de esta gran fiesta. Y nada más, espero que les guste, que disfruten de la feria de primavera, de sus 75 aniversarios, y que ya nos veremos por allí tomando alguna copita o algo. Nada, muchas gracias.